Sinagoranews.com, periodismo en línea. Para que podamos tipificar la violencia política que padecemos muchas mujeres que nos dedicamos a esta actividad. ¿Cómo se da este fenómeno? Trabajaba y ostentaba un cargo una mujer y justo cuando tomaba protesta enseguida entraba a un barrio. Esa es violencia, la no participación, la inequidad para poder tener nuestros derechos políticos a salvo o tener una ciudadanía.